a la ciudad. Lo hará después. Esto no tomará mucho tiempo. Hay que llenar el expediente de la justicia. Vamos. Diego, contesta. Contesta. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Ya desayunaste, Juan? Sí, pero vi que estaba solo y vine a acompañarte. Te lo agradezco. Porque tu padre, con el pretexto de que tiene que cuidar a Vicky, ya no se ocupa de mí. No es pretexto. Vi que anda mal. Te aseguro que no. Ayer hablé con su ginecólogo y me aseguró que todo está en orden. Pronto tendrás dos hermosos y saludables sobrinos. ¿Serán niños o niñas? Puede ser niño o niña. Porque según me dijo el médico, se trata de gemeros vivitelinos. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada uno esté en su propia bolsa y en su propio cordón umbilical. Así que serán completamente distintos. Yo ya quiero que nazcan de una vez. Y yo también. Imagínate dos nuevos de Martino en la casa. Ha de ser bonito tener una familia numerosa. Cuando yo me case también tendré hijos gemelos. ¿Qué tienes? ¿Te duele la cabeza otra vez? Sí, pero por favor no se lo digas a mamá. Porque me encierra en el cuarto de nuevo. No le diré nada. Pero por la noche te ayudo a ir a estudiar para que no te esfuerces tanto. Llegaré temprano. Nos veremos en tu cuarto. Gracias. Existen personas con poderes para hacer el mal a otras. Invocando al demonio. Se me hizo tardísimo. Pero por fin encontré todo lo que quería. Este, mira la tela para tu blusa. Y el suéter que me pediste. Mira, de idéntico color a tu falda. ¿Dónde los compraste? En una boutique de insurgentes. La misma donde encontraste los pantalones negros que tanto habías buscado. Ah, sí. Y esto es para mí. No pude resistirlo. Oye, ¿tú tienes la dirección del médico que atendió a mamá en sus últimos días? ¿Cómo se llamaba? Fue el doctor Guzmán, pero murió hace tiempo. ¿Por qué me preguntas eso? Porque mi enfermedad es igual a la suya. Y quiero conocer esos síntomas que sufrió ella. ¿Y cuánto duró viva? Ay, viejita, por favor, no te atormentes con eso. No todos los casos son iguales. Todos los organismos reaccionan de una manera distinta. Tu mamá no era tan joven como tú y además tuvo complicaciones. ¿Qué complicaciones? Pues, el riñón, el hígado. Estaba malísima la pobre. Mira, no me hagas hablar más. No me recuerdes esa etapa tan triste de mi vida. Es que quiero saber. Es que sientes un placer morboso en atormentarte y en atormentarme. Y no lo voy a permitir. No te voy a seguir el juego, ¿lo entiendes? Ya ves, es que me has hecho perder la calma y eso no está bien. Nosotras dos no debemos reñir porque estamos solas en el mundo. Porque estamos unidas. Y unidas seguiremos hasta el fin de nuestros días. No. Hasta el fin de nuestros días, no. Hasta que yo me case. Pero, es que dijiste que no ibas a hacerlo porque no te sientes bien de salud. Bueno, pero me voy a curar muy pronto. Eso sí te lo aseguro. Y así lo deseo yo, fervientemente. ¿Qué estás leyendo, mi vida? Es un libro de la escuela. Bueno, no estudies demasiado. Recuerda que no debes fatigarte. Voy a llevarme esto para que la lavandera lo planche y después te lo cuele. Adiós, mi amor. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y Vicky? Pasó mala noche, pero se ha dormido desde que terminó de desayunar y yo creo que se va a reponer muy pronto. Ah, ojalá. ¿Está listo, Juan? ¿Pero cómo? ¿No te avisó? ¿Qué cosa? Me dijo que había quedado de salir contigo, pero tenía un entrenamiento en la escuela y como es el capitán del equipo de béisbol, no podía faltar. Pero quedó de avisarte. Pues no me habló. Ay, Juanito. Me alegro que Juan no lo hiciera. Así tengo oportunidad de verte. Roberto, ojalá pudieras hablar con él. Desde ayer por la noche lo he visto muy preocupado y... ¿Cómo no se confía a mí? Pues a mí tampoco, no creas. ¿Qué supones que le preocupa? No sé, no tengo idea. La escuela va bastante bien, gracias a tu ayuda. Y me parece que ya... se le ha quitado todo eso de hablar con Paco, invocarlo. Te prometo que la próxima vez que lo vea, trataré de averiguar qué le pasa. Gracias. No me des las gracias. Sí, yo lo único que quiero es verte feliz. Ya lo sé. Pero no va a ser fácil. Sí, pero tampoco imposible. Sí. Dile a Juan cuando llegue, que me llame, por favor. Ya inventaré algo para que nos veamos lo más pronto posible. Sí. Hazlo, por favor. A propósito, yo creí que no había perros en esta casa. En alguna ocasión comentaste que no le gustaban a tu marido. Así es. Aquí no tenemos ningún animal. Qué extraño. Oí un cronido raro. Muy extraño cuando estaba aquí parado. Bueno, sí me han dicho que... que han escuchado algo, pero... nadie lo ha visto. Beatriz, en esta casa ocurren cosas muy extrañas. Mi madre me ha hablado de ello y... y me ha contado de la explicación que dio tu marido, pero... pero sabes que no me satisface. Y mientras más pronto salgan ustedes de aquí, será mejor. Estoy haciendo lo posible, te lo aseguro. Pero pienso que hasta que Vicky dé a luz, no podemos irnos. Y también pienso que cuando nazcan los niños... todavía va a ser más difícil salir de aquí. ¿Por qué? Tú no sabes con qué ilusión espera Enrique... esos nietos de su sangre. También lleva la tuya. Y la mía. Adiós, Beatriz. Adiós. Gracias. Gracias. ¡A Diego! ¡A Diego! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡A Jorge! ¡A Jorge! ¿Qué pasa? ¿Por qué esos guantes? Lo que le has hecho a Diego no tiene nombre. Pero lo vas a pagar. Ahora mismo voy a llamar a la policía. ¿Dónde vas? No vas a ninguna parte.